buenos días gente ya estamos un día más en naturaleza 4k ya sabéis si no estoy suscritos suscribiros porque vamos a seguir subiendo un montón de vídeos no sólo de setas va a haber setas va a haber muchísimas setas pero de todo lo que nos rodea cuando estamos cogiendo setas por supuesto que también que muchas veces vamos obcecaos a lo que vamos y no nos damos cuenta de todo el entorno de todo lo que nos rodea y de todo lo que nos vigila y justo de eso va el vídeo de hoy gracias a google lens podemos saber que nos está mirando ahora mismo y qué animal me quiere comer en este instante bueno pues vamos a ayudarnos de él gracias a los rastros que van dejando los animales y esperemos que no personas ni yetis vamos a ver si somos capaces de identificar qué animales hay por la zona en base a su cacota sí como estáis leyendo y como estáis escuchando hoy va de mierda la cosa vamos a ver si vemos algún tipo de excremento algún tipo animal y vamos identificando las diferentes especies de animales que nos podemos ir encontrando por aquí por el campo seguro que por aquí hay algo y luego huellas pues igual veremos a ver si con huellas es capaz google lens de identificar o no algo esto hay que ir mirando al suelo como si fuésemos a coger setas yo ojo esto funciona con cobertura obviamente si no estáis con cobertura hacerle una foto a lo que queráis identificar y luego en casa con cobertura con el wifi tranquilamente pues lo identificáis yo con el perro ya os digo funciona ahí está el animal y yo ya yo dejo la captura de pantalla si es un baraco de weimar bueno aquí estoy viendo una cacota estoy viendo cacotas donde estáis cacotas y mucho mucha caza mayor por así decirlo y y mirar aquí tenemos los primeros excrementos que vamos a identificar estas cacotas a ver de qué pueden ser vosotros que de qué pensáis a ver comentarios aquí abajo de qué serán estos mojones pues ya tenemos una primera identificación esto es cacota de ciervo o sea de ciervo perdón de corzo una recomendación si hay si alguna vez tenéis la opción de probar la carne de corzo a la brasa eso es un manjar o sea increíble buena es como un solomillo de corzo a la brasa es como otro nivel está el solomillo de vaca vieja está bueno pero es que uno de uno de corzo está muy muy bueno es súper suave parece que va a tener así un sabor pero no no que va que va porque sabemos que de corzo bueno lo hemos identificado con google lens y no sólo eso sino que mirar aquí tenemos al lado para que veáis la diferencia de tamaño esto es un excremento de vosotros que creéis que es eso es excremento ahora lo veremos pues esto es de corzo vale bastante más pequeñito parecen del tamaño de un grano de café más o menos los podéis coger luego la veis las manos no pasa nada vale son animales herbívoros y eso básicamente hierba digerida venga vamos a vamos a buscarle el de ciervo que no estaba muy lejos para que veáis si lo identifica bien o no ojo no fiéis de la primera identificación como siempre os digo vale esto es muy relativo pero si vamos teniendo hay diferentes mediciones pues mejor vamos a ver si llegó a las de ciervo que está a mirar están aquí veis de hecho el tamaño ya se ve que mucho mejor ya se estoy haciendo spoiler que de ciervo vamos a hacer la foto a ver que nos identifica ahora google lens ahora tenemos identificación correcta es de ciervo es de cacota puedes cagar y identificamos tu cacota ahora lo veremos así funciona vamos a ver si deja alguna huella en el barro y vemos si con huellas también funciona identificación de cacotas y huellas 2.0 venga voy a seguir buscando más excrementos de animales y vamos identificando todo lo que nos rodea de momento corzos y ciervos vamos a ver si hay algún tipo más de animal y yo por aquí no creo que haya aquí bueno ojalá una marmota de esas en el río os imagináis hay marmotas en los ríos de españa pero por aquí no sé yo si habrá marmotas voy para allá y a ver si encuentro algo más que sé que hay una brevadera o cerca porque las de jabalí yo una vez de jabalí nunca la he visto o por lo menos si la he visto en el campo nunca las he identificado y sé que por aquí jabalíes pero no lo sé vamos a ver vamos a seguir la ronda por cierto para el que no sepa cómo utilizar google lens es muy sencillo vale simplemente abrimos el buscador de google normal yo utilizo google chrome en el móvil y le damos a la barrita de búsqueda arriba del todo y se nos abren dos opciones una con micrófono y otra como uno como una cámara le damos a la cámara y eso básicamente google lens ahí os metéis identificáis lo que queráis y os salen las búsquedas en base pues a toda la información que hay en internet lógicamente y ya pues vosotros vais identificando lo que queráis que queréis identificar una piedra o le hacéis foto a una piedra de hecho mira vamos a identificar qué es esto qué es esto es una especie de meandro no no sé lo que es vamos a identificarlo venga por hecho la foto a eso y efectivamente me dice que es un conglomerado de precisamente eso de cantos rodados con arenas y gravas así que ni tan mal oye venga vamos a seguir buscando cacotas aquí por aquí por las rocas si se hubiese acercado algún animal sería relativamente fácil identificarlo o si no encontrarlo algún ave por ejemplo me gustaría encontrar porque por aquí cerca hay nidos de buitres de hecho mirar allí buitreras veis esa mota blanca en la roca es una buitrera allí anidan y de hecho eso blanco son restos de la cal de sus cacotas de descomponer todos los huesos de los animales que se comen dejan esas manchas blancas en la buitrera venga vamos a seguir investigando trufa donde están las cacotas acaba de pasar un camión por la carretera y ha hecho más ruido que el infierno ahora seguro que ninguna más venga corto y ahora si aparece alguna os digo trufa trufa tenemos más cacotas merrar estas tienen forma un poco distinta a las de corzos son así como triangulares vamos a ver si nos diferencia algo que no sea corzo por si acaso hubiese aquí otro animal observando será de yeti o será de trufa mira esa mosca vamos a hacer una foto a la mosca moscus iberus pues efectivamente pero varias veces a veces tenéis que buscar varias veces hasta dar con el tema de algo muy parecido y según parecen son excrementos de gamo o sea que ya tenemos tres grandes bichos por aquí merodeando vale tenemos gamos tenemos ciervos tenemos corzos hay un montón de cosas por aquí sueltas jabalíes seguro que hay también por aquí los jabalís hay por todos lados esto es como esterillo velis había jabalí por todos lados pues aquí igual voy a ver si encuentro algo más algo distinto mirar algo característico es esto esto es mierda humana vale de hecho vamos a buscar a ver qué es esto cuál es la identificación que google lens nos da de esta cacota humana hay que ser muy listos para saber que el ser humano es el único animal en la tierra que deja este tipo de no sale de sí mismo vale hay que ser un poquito más conscientes de estas cosas vale los animales dejan su propia caca pero es que nosotros dejamos cantidad de kilos y kilos y millones de kilos y toneladas de caca a estos precisamente de chatarra de restos de botellas de restos de lata en el campo y luego vas paseando y es un auténtico asco encontrarte todo eso por cierto casi pierdo el arnés del perro así que ya sabéis si venéis al campo llevaros vuestra basura vale y si cagáis tampoco pasa nada si os la lleváis venga vamos a seguir identificando mierdas bueno aquí mi perrillo ha tenido el amable gesto de plantarnos aquí un mojón lo identificará o no el mojón y das vamos a ver qué tal nos dice wellens será un lobo lo que no se esté acechando trufa que por la clava el segundo resultado ahí me lo ponía caca de perro madre no quiero imaginar vosotros imaginados que no tenéis perro vais paseando por el este y os encontráis caca de lobo salir corriendo huid insensatos bueno voy a ese encuentro algo más reseñable o reseñable y mejor dicho y yo lo enseño y si no vamos cortando es más que nada pues para que veáis de todas las cosas que conocemos cuando salemos a la naturaleza esto es un ligero ejemplo si queréis más vídeos como estos así pues ponerme la temática y lo vamos haciendo por ejemplo que queréis identificación de plantas comestibles por ejemplo arbustivas lo que sea todo eso lo podemos hacer yo creo que es bastante interesante darnos cuenta de todo lo que nos rodea y que muchas veces no vemos cuando salimos a la naturaleza cuando salimos al campo a la montaña a los lagos a donde sea y voy a seguir por aquí dándome un paseíto y a ver qué nos encontramos muchas veces hay cosas muy curiosas con el simple y mero hecho de observar lo que nos rodea a miranda hay una cosa pero no no es nada venga seguimos hay un montón de cacas de ciervo pero un montón tiene que haber aquí ciervos avansalva tenemos otra mierda vamos a ver de qué es esto esto tiene que ser algún animal mira tiene hay como muchos granos de yo que sé puede ser los zorros los zorros son carnívoros no eso no lo comen o sí bueno vamos a echarle el web lens a ver qué nos dice pues según los resultados con el tamaño y demás puede ser una mierda de tejón puede ser pero bueno ya veremos los tejones son hormívoros y demás entonces sí que puede ser esos granos y demás que provengan del tejón les encantan las abejas a los tejones de la miel se encanta todo un poco entonces puede ser puede ser en fin que ya tenemos identificados un perro un corzo un que más un gamo un ciervo ya tenemos cuatro y un tejón ya tenemos un montón de cosas tenemos cinco animal y yo ya que nos están acechando bueno pues vamos a ver si encontramos algo más como aquí estoy sin cobertura o dejaré una foto de lo que me ponga y ya está que me he cambiado de sitio ahora estoy un roleal súper bonito esto va a pegar el trueno si no hace mucho frío y respeta la temperatura vamos a ir setas por todos lados con lo que está lloviendo estos días venga vamos a seguir aquí tenemos una huella la pezuña claramente puede ser de ciervo por el tamaño no creo que sea de ni de gamo ni de ni de corzo vamos a pasarle el inspector y ya estarí viendo en pantalla lo que es yo todavía no lo sé yo apuesto porque es algo de ciervo alguna historia de estas de hecho estoy en un sitio que a última hora de la tarde por todas esas zonas a los ciervos le gusta bajar a pastar por esas zonas no sé si lo vamos a ver son las cinco y media de la tarde ahora si me quedase aquí hasta las 7 o por ahí sigue aparecería alguno más que probable si estuviese callado y sin un perro pero bastante complicado pero bueno que yo creo que yo creo que si no apostaría porque sí que de ciervo me habré comido una mierda nunca mejor dicho no lo sé mirar ya ha visto uno está bajando justo 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 entre esos pinos y la mancha oscura justo ahí y cómo se mueve a lo lejos lo que pasa está lejísimos pero sí ya van bajando los ciervos abajo veis al final es que no estamos solos nunca en el en el campo siempre algún bicho que nos está mirando bien sean mega mamífero bien sean aves de los árboles siempre hay algo que te está viendo así que ya sabéis chicos nunca estáis solos vamos a ver si bajan porque tienen que bajar si es que ya te digo esta es la hora me espera un rato ahora son las seis y media parece creo y ya empiezan a bajar los animalillos vamos a ver si baja alguno más estoy viendo otro justo ahí en ese pinito pequeño ya parece que van bajando más me he sentado aquí al lado de un arbusto que me tapó un poco el aire y así me puedo quedar un rato observando sin quedarme pajarito pasa que mirar es están pues bastante lejos de hecho yo estoy aquí ellos están aproximadamente a unos 400 metros más menos ya han visto a mi perro trufa quieta está moviendo la cabeza son dos vamos a ver si vienen para acá es que veis lo lejos que están hay que tener visión bueno pues ya no hemos encontrado más mierdas pero la verdad es que bastante bastante curioso el uso que se le puede dar a esta nueva aplicación de google no obstante voy a ver si investigo y encuentro algún tipo de guía algún tipo de aplicación que nos sirva sin conexión porque lo que no tenga conexión para o sea lo que lo que lo de que se necesite conexión para funcionar es un poco una faena pero bueno que lo vamos dejando ya por aquí gente muy prontito temporada de setas abrimos comenzamos yo creo que la semana que viene si os ha gustado el vídeo crema vídeos como estos que tenéis que hacer como siempre digo dale like al vídeo suscribiros al canal campanita para ser todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo hasta entonces ser feliz gente adiós